Grupo Impulso, enfrentando los desafíos del siglo XXI para entregar herramientas y competencias a los nuevos líderes del cambio. Grupo Impulso, aportando a las relaciones laborales de la organización moderna. Visítenos en grupoimpulso.cl, contactos al 2269-64785. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. Tres horas, treinta y cuatro minutos. El suave vaivén inicial lo puso en alerta. Se despertó cuando el terremoto recién comenzaba y en lugar de asustarse abusó los sentidos. Cuando el dormitorio comenzó a agitarse con furia, fue su mujer la que salió de la cama para poner a resguardo a los tres niños. Él no se alteró ni buscó refugio. A diferencia de los 12 millones de chilenos repartidos en seis regiones más pobladas del país que despertaron aterrados, Jorge Enríquez Cárcamo se puso de pie y, contra todo lo que dicta el instinto de supervivencia, intentó medir la fuerza que descargaba la tierra. En esa madrugada del 27 de febrero de 2010, Enríquez era jefe de la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI de la región de Bio Bio, en términos técnicos lo que se conoce como un observador entrenado. En la oscuridad calibró el crujir de las construcciones, el corcoviar de los muebles y el estruendo de objetos que se estrellaban en el piso. Enríquez tomó el teléfono cuando la tierra aún descargaba latigazos y marcó el número de la ONEMI central en Santiago. Sabía que las comunicaciones colapsarían apenas el suelo volviera a calmarse. Le respondió uno de los tres funcionarios de turno en el centro de alerta temprana, el CATS de la ONEMI. Puedo ser el jefe de turno Osvaldo Malfatti, el radiooperador Rafael López o el chofer Manuel Bravo. A la carrera Enríquez reportó que el sismo era de intensidad 9 a 10 en la escala Mercalli. Del otro lado le indicaron que la información que tenían era que se trataba de un grado 7. Enríquez se irritó y les dijo, mira conche tu madre, esto es un terremoto y es grado 9 a 10. Ese día, hace 5 años, 556 personas desaparecieron, dejaron de existir. De esa cantidad, 79 desaparecieron definitivamente. La tierra manifestó su poder y nos dejó de rodillas, mostrándonos que no somos nada. Mostrando que toda nuestra construcción material, intelectual, de nada sirve cuando la tierra vibra, cuando la tierra tiembla. Familias enteras quedaron desechas. Más allá de sus construcciones, fueron las familias, fueron las personas, fueron los ciudadanos los que padecieron ese gran movimiento. Chile no tiene terremotos, tiene mega terremotos. Y ese fue un mega terremoto. Desde entonces, han pasado 5 años, y más allá de reconstrucciones materiales, sería bueno pensar si acaso nos hemos reconstruido de verdad. Se dice que somos un país sísmico, pero pareciera que lo único que hemos aprendido con todo ese tiempo es que cuando empieza a moverse la tierra, no hay que correr. Los chilenos somos así. Los extranjeros nos miran y dicen, pero ¿cómo nos arrancan? No, no nos arrancamos porque somos de un país sísmico, pero no tenemos ni fósforos, ni velas, ni comida, ni nada. La naturaleza hace lo suyo, y nosotros nos quedamos impávidos, sin saber qué hacer, sin saber dónde ir. Y muchas veces, lamentablemente, quienes deberían estar más atentos en ayudarnos, en organizarnos, tampoco saben qué hacer. Cuando tiembla, todo se mueve, pero cuando la vida se apaga, nada la recupera. Esas familias que sufrieron la muerte de sus seres queridos, la desaparición de sus seres queridos, quedarán marcados a fuegos para el resto de sus vidas. Apenas, tal vez, el 3% de la población actual no sufrió ese terremoto, entre niños menores de 5 años y gente que se murió en el entretanto de viejo o de enfermo. Eso fue el 27F, que hoy recordamos, pero recordando a aquellas personas que dejaron de existir y aquellas personas que perdieron personas. Y no solo personas. Cada ciudadano que se vio afectado por el terremoto, no solo se destruyó su vivienda, sino también destruyó su parte interna como persona. El no tener un techo, ese techo que tanto les costó poder construir, el tanto les costó poder formar como familia, se destruyeron. Se cayeron a pedazos, edificios que supuestamente cumplían con normas sísmicas, edificios, constructoras que supuestamente construían bajo una norma en la cual a nosotros nos decían como futuros propietarios, compren, estén seguros, estos edificios tienen máxima seguridad y pudimos ver cómo se desplomaban. Después, nadie nos ayudó, nadie nos pudo dar una mano. Hasta el día de hoy hay muchos ciudadanos, muchos vecinos, muchos dueños de propiedades que hasta el día de hoy siguen sufriendo las consecuencias del 27F. El Estado, las instituciones, se olvidaron muchas veces de estas personas, de estos ciudadanos que hasta el día de hoy siguen peleando y golpeando puertas para que se les pueda dar una solución. Una solución no solamente desde el punto de vista material, no solamente desde el punto de vista de un techo, sino desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista psicológico. El que se te destruya, algo que por tanto tiempo te costó poder tener, es bastante complejo. Las autoridades hasta el día de hoy todavía no dan una solución concreta y definitiva a estos problemas de vivienda. No solamente gente de escasos recursos, sino también podemos hablar de gente de clase media, de clase media, de gente del edificio de Concepción, que hasta el día de hoy todavía están con problemas de sus pagos, de sus créditos, de poder solucionar sus problemas. La gente de los departamentos de la comuna de Maipú, departamentos nuevos, departamentos que cumplían supuestamente con estándares, en las cuales te decían a ti, compre. Nosotros le estamos entregando seguridad. Hasta el día de hoy todavía no se resuelve. ¿Qué aprendimos entonces desde el 27F? ¿Qué aprendimos? ¿El Estado aprendió algo? Los profesionales que estudian han hecho encansados llamados para que se invierta en tecnología, para poder estar más atento y que estas cosas no vuelvan a suceder. Llevamos cinco años. ¿Qué aprendimos del 27F? A continuación, el datito, el tips, el Emilio, el Whatsapp o el GPS de la Agenda Cultural. ¿Para dónde va la micro? El día de hoy queremos arrancar el programa con panoramas para que ustedes ya tengan tiempo para organizarse y para ver qué van a hacer este fin de semana. Así que les contamos que para los fanáticos de los videojuegos, anime y consolas, este sábado 28 de febrero hay un panorama absolutamente imperdible, donde podrán comprar, vender y hasta intercambiar todo este tipo de artículos. Es la tercera versión de la Feria Gamer en Lo Prado. El encuentro será de 9 a 17 horas en el gimnasio Plaza Lautaro, Talcahuano 741 Lo Prado, Metro Blanqueado. La entrada es liberada. Y por supuesto nos pueden faltar los panoramas al aire libre. Los fanáticos de los animales y los que deseen aprender más de su cuidado también tienen su lugar este fin de semana, ya que este sábado 28 de febrero, o sea mañana, se realizará el primer festival de cuidado y tenencia responsable de mascotas. En este lugar podrás disfrutar de stand educativos, música en vivo, actividades deportivas, actividades por supuesto para mascotas y muchísimo más. La cita es este sábado 28 de febrero a partir de las 10 a.m. y hasta las 9 de la noche en Parque Bustamante. La entrada es gratuita, una actividad por supuesto para compartir con toda la familia. Y tenemos más actividades porque hay una actividad especial, única, saludable y original que se va a realizar mañana sábado en la comuna de Cerrillos. Efecto Pedal es el nombre de la actividad organizada por el Consejo Metropolitano de Cultura donde se invita a niños y niñas, jóvenes, adultos y a la familia completa por supuesto a pedalear durante una función de cine al aire libre, transformando la actividad física en electricidad. Fuerzas especiales del director José Miguel Zúñiga es la cinta escogida que se proyectará en una pantalla inflable de 7 por 6 metros en calidad Full HD a través de la electricidad generada por el pedaleo de los espectadores. La actividad es gratuita, será mañana sábado 28 en Alhue. Teniente Luis Cruz Martínez, esquina 19 de agosto a las 21 horas. Y para los fanáticos de la música, del rock que están ansiosos esperando Lola Palusa también tenemos novedades, porque experimenta Lola Lab. Se tomó el Costanera Center para celebrar el quinto aniversario de Lola Palusa Chile, un ciclo de eventos, talleres y shows donde se podrá profundizar en iniciativas y proyectos que reflejan los pilares del festival Música, Arte, Familia y Sustentabilidad. También podrás escuchar los playlists de Spotify con los artistas de Lola Palusa Chile. Sonar Vinilos está presente con vinilos, Blu-rays y tornamesas. Otros participantes son Marley Coffey y el Paseo de la Fama, que posee una galería con gigantografías e ilustraciones inspiradas en el cartel oficial de Lola Palusa 2015. Ilustraciones están a cargo de Massite Art Company. Todo esto en el quinto piso del Costanera Center. De 10 a 22 horas la entrada es liberada. Y para todos los que no pueden dejar de mover, si dejar de mover sus pies cada vez que escuchan una canción, también tenemos novedades, porque si quieres despedir el verano bailando, te contamos que la fiesta Hasta Abajo tendrá una segunda edición en el Centro Arte Alameda, con dos pistas, dos pisos, dos barras, dos ambientes diferentes y cuatro DJs. Habrá ultra bailables, hits de electro remis, sesión láser y LED, pantallas gigantes y videos. Los horarios desde las 23.45 horas. Entradas 2.000 pesos hasta la 1 de la mañana, 3.000 hasta las 2 de la mañana y la entrada general a 4.000 pesos. Fiesta para mayores de 18 años, así que ya saben todos los que quieren ir a bailar y a pasarlo bien. Y también actividades siempre para los más pequeños, para cerrar este panorama de Pa' Dónde va la micro. En el mes de marzo, la Municipalidad de Providencia, a través del Sistema de Bibliotecas Públicas, ofrecerá el taller infantil de vacaciones de verano Juguemos a Contar Cuentos. Se trata de un espacio para que niños y niñas mayores de 6 años aprendan a contar cuentos a través de diversos juegos y dinámicas que estarán a cargo del narrador oral, actor, docente e integrante de la Fundación Apalabrar, Carlos Acevedo. Cada sesión es independiente y se cierra en el día. ¿Dónde es esto? En el Café Literario del Parque Bustamante, los jueves 5 y 19 de marzo, así que ya vayan agendándolo con anticipación entre las 16 y las 17 horas. Los cupos son limitados, máximo 20 cupos por jornada, una actividad gratuita para toda la familia, así que todos a disfrutar de esos entretenidos panoramas que tenemos para ustedes. Ya saben entonces para dónde va la micro este fin de semana, como siempre aquí en nuestro programa Citoyens en Radio Universidad de Chile. Lo más entretenido, la mejor información está aquí con nosotros cada viernes de 8 a 9 de la noche. Recuerden nada más comunicarse con nosotros mediante Twitter, Facebook y nuestras redes sociales para que estén siempre al tanto de todo lo que sucede en el programa. En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad. Bueno, y nuestra Plaza de Abastos queremos dedicarla hoy a eso que pasó hace 5 años, pero quizá no a hacer recuentos y hacer reclamaciones, porque muchas hay, mucho hay material de eso, pero nos gustaría poder contar las experiencias. Muchas veces las experiencias son, claro, siempre propias, siempre individuales, siempre egoístas, pero cuando se comparten muchas veces encontramos coincidencias en ellas. Me gustaría, por ejemplo, Jaime, por ejemplo, Verónica, preguntarles, ¿en qué estaban? Casi, bueno, es fácil de suponer que estaban durmiendo, pero a lo mejor estaban en el Festival de Diviña, a lo mejor estaban en otro lado, en una fiesta de fin de verano. Era el fin de verano, estamos en el fin del verano. ¿En qué estábamos? ¿En qué estabas tú, Jaime? Bueno, tanto el año 85 como el año 2010 estábamos de vacaciones, y era domingo. ¿De edad? Claro, la diferencia fue ciertamente el horario, solamente el horario. Y eso yo creo que evitó ciertamente el que en muchas oficinas públicas y en muchas empresas no hubiésemos tenido más tragedias que lamentar, ciertamente, de una u otra manera. Y a pesar de aquello, yo creo que la gran lección, y retomo, recojo la pregunta de la Verónica, en el sentido de que es lo que hemos aprendido. Es increíble que en un país, que es un verdadero laboratorio natural de sismos, tengamos cinco especialistas. A mí me parece realmente increíble. O sea, es ridículo. Y eso da cuenta, además, de que no hay un desarrollo en esta materia como en otras materias respecto a vocaciones científicas. No se está trabajando el desarrollo de las vocaciones científicas. Yo creo que hay muchos chicos que no saben si es un geólogo, un sismólogo, o es un ingeniero. ¿Quién es el experto en detectar, en estudiar, en seguir el tema? Y por otro lado, ¿qué hacen los lugares de estudio? ¿Qué hacen los jardines infantiles, los colegios? Respecto, ¿estamos esperando un próximo terremoto para reactivar estas famosas operaciones de ICI? Hay que considerar que los mismos especialistas dicen que Chile tiene la capacidad técnica e intelectual de haber instalado y de haber descubierto una metodología, después de lo que pasó del 27F, de haber instalado una metodología para predecir estos terremotos. Pero el problema está en los recursos. Como siempre, los recursos. ¿Dónde están esos recursos? ¿Quiénes son los encargados de entregar esos recursos? Ellos afirman y aseguran que tienen esta tecnología, que la tecnología se puede comprar, se puede adquirir, para poder generar y estar más atentos. Ejemplo, el tema de las boyas. ¿Ustedes sabían que las boyas hay que cambiarlas porque no están cumpliendo su función? Entonces, hay que adquirir material tecnológico con la capacidad necesaria para poder, por lo menos, acercarse a algo o decir, esto viene. Porque lo importante de lo que dicen los científicos es que, teniendo claro en los pocos segundos de haber ocurrido el terremoto, saber directamente en qué lugar fue, ellos van a poder dar mejores conclusiones a esto. Y tiene que ver también con la educación de saber de qué manera se producen. Hay variados tipos de sismos. Entonces, hay ciertas señales que nosotros podemos ir aprendiendo. Debería ser obligatorio en la formación, desde la educación preescolar, el saber los tipos. Y por qué estas placas, cada cierto tiempo, se desplazan. Algunas las percibimos, otras no las percibimos. Y que ahí está la duda, si son más peligrosas. Imagínate que tenemos terremotos silenciosos. Yo no sabía que teníamos terremotos silenciosos. O sea, ¿cómo sabemos que está temblando? Imagínate si este terremoto silencioso, ¿qué pasa si está cerca de la costa? ¿Se va a generar un tsunami? ¿Qué nos avisa a nosotros el tema del tsunami? Porque supuestamente, si estamos en la costa, nos estamos bañando en la playita, ahora que estamos en verano, y sentimos que nuestra tierra se mueve. ¿Qué tenemos que hacer? Porque ya nos enseñaron todos los medios. Estuvimos casi más de dos o tres meses dándonos instrucciones qué hacer en caso de... ¿Qué teníamos que hacer? Correr a los lugares de seguridad. Porque podía en algún minuto generarse un tsunami. Porque teníamos un tiempo para poder salir de ahí. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa ahora? Nosotros recién, después del 27F, yo creo que estamos más educados en relación al tema de los terremotos. Pero tuvo que pasar este mega terremoto para que la ciudadanía lograra entender qué es lo que tenemos que hacer. Correcto. Bueno, vamos a ir al raconto, a esa sección que tanto le gusta a Marco. Vamos a recordar un poco qué ha pasado en estos últimos 150 años con la ciencia y la tecnología en nuestro país. Así que, vamos a nuestra cortina de lo que el Mapocho se llevó. ¿Cómo eran? ¿Qué las hizo o las importó? ¿Para qué servían y dónde estaban ubicadas aquellas cosas y lugares que le dieron vida a la ciudad y que ya no existen? Que el tiempo simplemente las borró de la memoria ciudadana. Recordemos entonces lo que el Mapocho se llevó. Bueno, y me imagino que en 150 años de historia, estos últimos 150 años de historia, hay muchas cosas que el Mapocho se llevó, otras conservó. De eso vamos a conversar con María José Correia, doctora en Historia de la Medicina, académica y licenciada en Historia de la UNAV, y también directora de un proyecto muy interesante que es LugaresDeCiencia.cl. María José, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación. Lo primero que surge y que tiene que ver con parte de nuestra editorial, María José, que es hacer un raconto de aquellos personajes, de aquellos lugares que han sido parte de este patrimonio, de esta memoria emotiva, de este inconsciente colectivo que se va generando en el tiempo. ¿Cómo se genera el caso de ustedes? Es un equipo multidisciplinario que tiene la idea a través de un proyecto, ¿no es cierto?, que ustedes presentan a CONICY, si tengo entendido, el programa Explora, y que logran dar cuenta en áreas muy interesantes como energía, transporte, telecomunicaciones, salud, ¿no es cierto?, de aquello que marcó parte del desarrollo y que sigue marcando el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo se genera esta idea en este grupo de profesionales? Bueno, este proyecto surge, yo creo que por 12 motivos. Una motivación importante es el interés de mostrar el patrimonio científico que tiene la ciudad de Santiago, un patrimonio que no ha sido normalmente destacado, ni valorado, ni tampoco identificado. Y otra línea tiene que ver con utilizar ese patrimonio como una herramienta educativa para acercarnos a algunos aspectos de la historia de la ciencia y de la tecnología en Chile, y en Santiago en particular. Es un proyecto que surge de este grupo interdisciplinario, surge también porque mis intereses tienen que ver con la historia de la tecnología y de la ciencia, y en el fondo también porque en Santiago hay una serie de lugares que están ahí, que en el fondo todavía el Mapocho no se ha llevado, otros se los llevó, pero están ahí y algunos siguen funcionando. Por ejemplo, ¿qué áreas cubren ustedes este proyecto? ¿En qué áreas se centra? Nosotros armamos, identificamos 31 lugares de ciencia, que los incorporamos en un sitio web. Identificamos más, pero esos son los 31 que quedaron, por varias razones editoriales. Esos 31 lugares se organizan en torno a 6 ejes, que son el eje de energía, comunicaciones, transporte, salud, industria y territorio. Son 6 áreas del saber científico, de la tecnología que en cierto sentido inventamos. Algunos corresponden más como salud, otros territorios son más de fantasía, si se quiere, para aunar bajo esos títulos lugares y saberes y nuevas tecnologías que se están aplicando. Lugares tan variados como centrales hidroeléctricas, centrales de transmisión, observatorio astronómico, centrales de comunicaciones telefónicas, hospitales, casas de reposo para tuberculoso, maestranzas de tranvía. Y esos son lugares que están en la ciudad y también nos ampliamos alrededores como el Cajón del Maipo para poder incorporar las centrales hidroeléctricas, que hoy ya están dentro de la ciudad, porque la Florida es parte de Santiago. Ahora, me llama también la atención ciertamente que el común denominador son lugares de ciencia, pero los lugares no se mueven por sí solos, los mueven personas. Esta importancia que le da el Estado, a partir del siglo XIX, respecto de una emergencia importante científico, de ilustres personajes que llegan a nuestro país a cambiar los destinos de la ciencia, de la investigación de la academia, en definitiva, y que están presentes en el historial de ustedes. Sí, bueno, eso también es una mirada diferente, yo diría, que tiene este sitio, que reconoce el valor y el aporte de científicos connotados y tradicionales que ha reconocido la historiografía, pero también quiere poner en valor el trabajo de las personas que se desempeñaron en esos lugares, desde los médicos hasta los usuarios, desde los obreros hasta quienes trabajaban en la maestranza, porque en el fondo también se ha criticado o se ha denostado la historiografía científica del país diciendo que, verdad, nosotros no hemos sido líderes en la producción tecnológica y científica. Bueno, eso se puede discutir, pero en términos generales, Santiago claramente no va a destacar en todas las áreas del saber científico, pero eso no es razón para que nosotros no veamos espacios de producción científica en el ámbito de la farmacología, en el ámbito del manejo del hierro, etc., como las fundiciones, las maestranzas. Entonces, es más democrático también el sitio, no apunta solamente a valorizar esos espacios tradicionales como la academia, por ejemplo, no hay universidades que las podríamos haber considerado. Lo más cercano a la universidad tiene que ver con los espacios de salud que se organizaron en torno a la universidad. Con lo que tú cuentas, yo me acuerdo de algo, de cuando era chico, en mi barrio, por la calle Unión Latinoamericana, entre Grajales y Todesca, más o menos, había una suerte de central eléctrica que a mí me llamaba muchísimo la atención porque eran grandes generadores, negros, ya habían operarios que pasaban para allá y para acá, y tenía una estructura muy especial dentro de lo que eran las casas. Al lado estaban las casas, pero esto era como una fábrica. Y cuando chico yo pasé por ahí, pregunté, entré y pregunté, me lo había metido, y me dijeron, no, aquí fabricamos electricidad. ¿Qué lugares, por ejemplo, pensando en el alumbrado público, en la electricidad domiciliaria, hay todavía en Santiago, que uno de repente pasa por el lado y ni siquiera sabe que allí se hizo electricidad? Bueno, hay lugares preciosos que están en funcionamiento todavía, como la subestación eléctrica San Cristóbal, que es una central de transmisión, que está a los pies del San Cristóbal, y que se inaugura también en conjunto con el parque y con el funicular. Entonces se crea todo un polo de atracción turística y desarrollo industrial, y que va a permitir que funcione el ferrocarril Santiago del Paraíso, también la central eléctrica Mapocho, que también hoy día está funcionando, no tengo bien claro qué función cumple, pero está en operaciones, y está muy cerca de lo que era la maestranza de tranvías, y que se forma para darle apoyo al nuevo sistema de transporte eléctrico de tranvías que va a reemplazar a los caballos de sangre, a los carros de sangre. Y eso está a dos cuadras de los anticuadros de Brasil, y los anticuadros de Brasil era donde estaba la maestranza de tranvías. Estos lugares de ciencia tan antiguos, ¿qué nos sirven a nosotros ahora? ¿De qué podemos recuperar? ¿Qué podemos extraer de eso? ¿Qué podemos aprender ahora del pasado? Bueno, yo creo que tienen varias líneas. A nosotros en el proyecto nos importa mostrar que la ciencia se construye desde distintos espacios, desde los usuarios, desde los profesionales, los técnicos, y desde el mismo también espacio que le da sentido a ese lugar. O sea, no se entiende la subestación eléctrica San Cristóbal o la central eléctrica Mapocho, sin el contexto que lo rodea, sin los vecinos, sin los trabajadores. Y el sitio web es un sitio que tiene seis documentales, tiene más de 300 fotografías, que permite un poco hacerse una idea de los lugares. Unos cumplen más lo que esperábamos, ¿verdad? Porque también depende del archivo disponible. Hay lugares que no pudimos incorporar porque no contábamos con fotografía. Y esto, a través de esta misma herramienta, ¿de qué forma podemos motivar a los jóvenes que hoy en día están terminando su educación superior, o sea, su educación media, que van a entrar a la educación superior, o que les motive a seguir el estudio de la ciencia? ¿Cómo ustedes podemos hacer ese vínculo? ¿Cómo ustedes pueden hacer ese llamado a que los jóvenes se interesen por estudiar este tipo de estudios? Bueno, yo creo que es reconocer que en Santiago se hizo ciencia, se produjo... Aquí se construyeron submarinos, hay fotografía en el sitio. Esa es una historia espectacular. En el fondo, fueron espacios pioneros. El observatorio de Santa Lucía fue el primer observatorio de América del Sur. Entonces, tenemos una historia científica que no ha sido suficientemente levantada y eso incide en las ganas y en el reconocimiento de nuestras capacidades. Si está dentro de la historia de nuestro país, ¿por qué eso no se ha difundido en las aulas, en las salas de clases? ¿Por qué los profesores de historia, para tratar de hacer la historia un poco más entretenida, que sean más didásticas las clases, ¿por qué no se habla de esto? Y que a través de estos ejemplos puedan plasmar la historia de Chile. ¿Por qué crees tú que esto no lo no pasa? Totalmente de acuerdo. Hay una historiografía que ha tendido a privilegiar temas más tradicionales que tienen que ver con economía política, pese a que están íntimamente cruzadas con la historia de la ciencia. Pero bueno, eso es otro tema. Pero se ha originado. Específicamente en el tema geográfico, en el tema ciudadanía. ¿Cómo la ciudadanía se ha ido desenvolviendo? ¿Cómo la ciudadanía ha ido formando ciudad, entre comillas, en relación a estas mismas temáticas? Entonces, ¿por qué el Estado, o el gobierno, podríamos decir el gobierno en realidad, dentro de sus políticas gubernamentales, ¿por qué no la ha incorporado dentro de los estudios que se tienen que entregar a los jóvenes? Sí, eso es una deuda pendiente y es algo por hacer. Y bueno, en los últimos años se está moviendo más hacia esa dirección. Ahora, María José, una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, uno de los acápites que ustedes tienen acá tiene que ver con la industria. ¿Cómo se van desarrollando las primeras industrias en nuestra ciudad? Pero eso, además, provoca lo que tú decías al principio, se van produciendo efectos colaterales. Eso significa generar nuevos barrios. Los territorios van cambiando. Y si los territorios cambian, el transporte, para que las personas se desplacen a los lugares, a trabajar, a los mataderos, a las estaciones, van cambiando justamente la relación transporte, la relación industria y la relación, obviamente, de desarrollo urbano. ¿Cómo miras eso? En un siglo, además, que se empieza a vislumbrar. Aquí ustedes tienen, entre 1850 y 1940, se levantan las primeras fábricas. Fuimos pioneros también en términos textiles, hasta que llegó, ¿no es cierto?, el tema de las importaciones textiles. Bueno, el sitio trata de mostrar esos vínculos entre los distintos ejes. Ya no estamos hablando de un eje industria que se desarrolla aislado, ni de aspectos sociales, ni políticos, ni culturales, y tampoco de las otras tecnologías y ciencias que están en desarrollo. Y en los textos, en el fondo, nosotros tratamos de hacer esos vínculos, de mostrar, por ejemplo, cómo, no sé, los puentes del Río Mapocho, que nosotros los identificamos como lugares de ciencia, que son puentes que se mandaron a hacer a Francia, se ensamblaron en Chile, y que están ahí, ¿verdad?, uno pasa todos los días por ellos y no hay mayor conciencia de que son lugares patrimoniales. ¿Qué puentes, por ejemplo? El puente Loreto, tenemos el puente Purísima y el puente 21 Mayo. Son puentes que están en el fondo, que se crearon para tratar de organizar esa ciudad inmunda, sucia, esas orillas distanciadas, más la chimba con el Santiago más oficial. Y que se van a vincular también con el desarrollo de los transportes, el desarrollo de las líneas de tranvía, el desarrollo de las industrias. Por ejemplo, en el lado de la chimba, Ebner levanta su fábrica, compra una fábrica de cerveza y se construye, se transforma en uno de los industriales más importantes en el ámbito de la cervecería. Él va a ser el que va a introducir la bebida Bills, el que va a tener derechos de exclusividad para la primera máquina para hacer hielo. Entonces, está todo vinculado en el fondo. Y también a nosotros nos interesa, así como consideramos al Estado como un motor y un actor importante en este desarrollo, mostrar el trabajo de los particulares, de los privados, de estos aventureros también que innovaron. ¿Y otros lugares de ciencia que no sean solamente acá en Santiago, Valparaíso, Concepción? Bueno, hay muchos más. Hay más. O sea, en Valparaíso hay centrales hidroeléctricas. Nosotros por un tema de acotarnos a un espacio, nos centramos en Santiago. Ahora, el proyecto tiene todas las ganas de seguir creciendo. Este es un sitio estático. O sea, se hizo, se cerró, eso es. Pero el proyecto tiene las ganas de seguir creciendo, involucrando otros sectores de otras ciudades y también el país entero. Otra cosa que me llama también la atención, María José, es que sigo con el tema de los barrios. Por ejemplo, nosotros en el primer programa dedicamos un espacio, unos primeros minutos, ¿te acuerdas tú? Sí. Al barrio Huemul, que a mí me parece emblemático, o poblaciones o villas, ¿no es cierto?, como la Juan Antonio Río, la Villa Olímpica, ¿no es cierto?, la Jaime Izaquirre, la Frey, la Frey, ¿te fijas?, que siguen siendo emblemáticas de un sistema, de un desarrollo urbano para la convivencia comunitaria. Uno ve, pasa por la Avenida Grecia y ve ese tremendo parque en el cual las familias todavía pueden seguir disfrutando de esos espacios. Y eso fue pensado para una relación entre la instalación de estas primeras fábricas, ¿no es cierto?, la Avenida Inmigrante Extranjero, luego la instalación de servicios alrededor de esa villa. Había colegio, había iglesia, había plaza, etcétera, había sistema de correo, o sea, había un sentido, a mi juicio, de dignidad respecto a los obreros, los trabajadores que tenían que trasladarse o tenían que trabajar en esos lugares. ¿Qué relevancia descubre usted en esta investigación respecto al desarrollo urbano? Sí, bueno, eso es algo que se patenta y se manifiesta en algunos espacios. Por ejemplo, la fábrica de gas. Esos son espacios que son casi pequeñas ciudades. Está la fábrica con sus alrededores. ¿Cuál es el gasómetro? Sí, el gasómetro. Que hoy día sigue funcionando en la misma línea. Es una empresa privada, pero sigue funcionando como vinculada al gas. Ahí vemos todo un desarrollo urbano vinculado al sistema industrial. También vemos algo similar en relación a la estación central o la antigua estación Alameda. De otra forma, porque no es un polo industrial el que lo motiva, pero sí son los mismos usuarios y la densidad habitacional que hace que surja un espacio diferente al que existía. Que se cambie ese tono rural por un tono mucho más urbano y que los sonidos, que también es algo que a nosotros nos interesa mostrar en la página que todos estos cambios vienen acompañados de nuevos olores, nuevos sonidos, que tampoco son los que para nosotros hoy representa la industrialización. Por ejemplo, en la fábrica, en la estación eléctrica Mapocho hay una publicidad bien bonita de la estación que está en la página en una foto y aparece un humo negro detrás, pero con una connotación muy positiva. Es un sinónimo de modernidad, de progreso, de desarrollo. Hoy algo que para nosotros me va a ser totalmente no deseable. Sí. Y bueno, como nosotros estamos además desde el mundo de las comunicaciones, también hay que preguntarle a María José qué pasa en esta área tan específica que usted le dedica a las comunicaciones, el primer periódico, la primera radio, que es tremendamente interesante y nosotros... la fotografía. La fotografía. Cuando llegó la fotografía por primera vez a Valparaíso, ¿cierto? Después se instaló en la Plaza de Armas, ahí se instaló el primer local justamente de fotógrafos, entonces eso también sería interesante porque la fotografía ha sido parte de nuestra historia desde el punto de vista de la prensa. Sí, nosotros nos quisimos dejar afuera un área que quizás a primera vista no parecía tan potente en comparación con la industria, con todo ese olor y movimiento de las nuevas energías, pero son otras energías que tienen que ver con la comunicación y con la vinculación de la sociedad y que son posibles gracias a los cambios energéticos, o sea, el teléfono no se explica, los cambios en la prensa tampoco se explican si los procesos industriales y tecnológicos que se van a generar en paralelo. Incorporamos el correo central, el diario ilustrado que es uno de los primeros periódicos en imprimir fotografía, la central de compañía de teléfonos que es un lugar, ese es el lugar más perdido que tenemos en los lugares de ciencia, un lugar que no, encontramos muy poca información pero era una de las primeras centrales telefónicas para comunicar a... Y que además nosotros en nuestra página web la pusimos como imagen para tu presencia hoy día. Ah, qué bien, qué bien. Así que nos pareció, además, en esta relación entre las telefonistas que están llenas de cables en unas cajas inmensas y estos celulares que hoy día tenemos que nos acompañan sin cables. Por mucho tiempo también fue destacado el tema en las comunicaciones fue el telégrafo. Por cierto. Sí, el telégrafo está vinculado, nosotros hablamos del telégrafo en el correo porque en el fondo era la misma empresa Me acordé porque mi papá trabajó en su juventud. Sí, por supuesto. Oye, a propósito de este asunto entonces si hiciéramos una proyección futura y tú siguieras en esto o sigue el trabajo este del sitio por ejemplo ¿la torrentela estaría dentro de...? Si cambiamos nos movemos un poco en el tiempo porque nosotros pusimos como límite 1950 sí, también el metro era también algo que a nosotros nos interesaba incorporar pero bueno lo dejamos fuera por tiempo o sea por el espacio o el marco temporal la torrentel el metro serían lugares interesantes a considerar hay varios hay muchos lugares de tecnología y ciencia reciente que pasan yo creo que más inadvertidos Sí, a propósito de lo reciente a mí me llama la atención mucho cuando tú dices que a raíz de la instalación de un sistema industrial por llamarlo de alguna manera se generaba toda una vida en su entorno porque había una suerte de organicidad como la que plantea Jaime o sea, esta cosa se hace para que funcione para que la gente tenga dónde estudiar dónde comprar no tenga que viajar mucho para llegar a trabajar pero qué pasa con la organicidad del Santiago actual que yo la veo tan loca tan extraña que hay gente que tiene que viajar dos horas todas las mañanas para llegar a trabajar y dos horas para irse a la casa en la tarde o sea, hay algo así se debe a que no tenemos industria ¿qué pasa? No hemos aprendido nada entonces del pasado Bueno, yo tampoco creo que el esquema del pasado haya sido tan espectacular tan espectacular son las empresas que nos muestran sus modelos de operación y aparentemente se ven bien integrados pero también lo interesante es por ejemplo la fábrica de gas porque esta unidad no tiene que ver solamente con el ámbito que hemos conversado acá también ellos una vez que el gas empieza a decaer porque aparece la energía eléctrica ellos van a ser los que van a impulsar por ejemplo el uso de artículos a gas en la casa las cocinas y van a importar cocinas y van a fabricar cocinas para que su industria no muera entonces su ámbito de acción va mucho más allá que el producir gas en Santiago también son los que cambian o sea introducen la plancha a gas y después la plancha eléctrica tratando de respaldar el negocio bueno vamos a seguir conversando con María José Correa directora de este proyecto Lugares de Ciencia vamos a ir a un tema musical que nos ha preparado este Big Band de la ciudad vamos a ponerle un poco de música y después seguimos conversando porque nos quedan varios temas bien interesantes la Quinta Normal que fue un hito dentro del tema el tema era salud los hospitales las primeras leyes de salud etcétera así que vamos a esta pausa musical y volvemos Hola amigos de Citoyens y la Radio Universidad de Chile soy Sebastián Tati Salas músico percusionista de la banda Tricahue conformada hace ya 15 años en la ciudad de Santiago les queremos invitar a escuchar nuestro tema Son 4 lo mató de nuestro último disco Viajeros 1 un saludo cordial a todos y goza con el sabor de Tricahue lo mató y le aseguro que lo haría otra vez quien pasó ponga atención a lo que le contaré lo mató y le aseguro que lo haría otra vez quien pasó ponga atención a lo que le contaré era una noche tranquila yo ya cerraba el boliche quedaban dos o tres chiches todavía en la vitrina su mujer en la cocina le ayudaba como siempre cuando de pronto un cliente entra casi de improviso saca un revólver hechizo y me encañona en la frente lo mató y le aseguro que lo haría otra vez que pasó ponga atención a lo que le contaré le digo tranquilo hermano dime lo que estás buscando yo estoy solo trabajando como cualquier ciudadano le dice arriba las manos por si no te has dado cuenta es un robo fundamental pásame todo el dinero y mientras abro el cajero mi mujer abre la puerta lo mató y le aseguro que lo haría otra vez que pasó ponga atención a lo que le contaré el maldito el maldito le descarga a mi mujer unos tiros ella contiene el respiro pero su vida se apaga tengo una idea muy vaga de como sigue la historia lo cierto es que en mi memoria lo cierto es que en mi memoria tomé del cuello al fulano y con revolver en mano disparé contra esa escoria lo mató lo mató y le aseguro que lo haría otra vez que pasó ponga atención a lo que le contaré lo mató y le aseguro que lo haría otra vez que pasó ponga atención a lo que le contaré lo mató lo mató y lo haría otra vez que pasó lo que le contaré lo mató y lo haría otra vez que pasó lo que le contaré y llegó la policía a arrestar al delincuente que mató supuestamente con maldad y alevosía lo mató sí señor y lo haría otra vez que pasó con un revolver hechizo lo que le contaré que las vallas en el arma señalaban al culpable dejar que las pruebas hablen fue fatal señal de alza y lo haría otra vez que pasó ay mi Dios lo que le contaré me sacaron esbozado cual si fuese un criminal pa' llevarme al tribunal por matar a un desgraciado y lo haría otra vez que pasó ay vida que pasó lo que le contaré les voy a dejar un dato más bien una aclaración dije mi declaración si pudiera lo remato lo mató y lo haría otra vez que pasó sí señor lo maté lo que le contaré lo mató bien muerto está y lo haría otra vez que pasó con su propio revolver lo que le contaré lo mató y me aseguro que lo haría otra vez que pasó ponga atención lo que le contaré lo mató y lo aseguro que lo haría otra vez que pasó ponga atención impresionante me encantó tricagüe lo mató lo mató no no fantástico sí me encanta esa música bueno hemos tenido en estos cuatro viernes de febrero y eso hay que destacarle a la Mónica González que hizo toda la producción de buscar los grupos emergentes musicales para poder mostrar que hay chilenos y chilenas que están haciendo buena música y vuelvo a hacer la invitación para nuestros artistas nacionales que no tienen algún lugar donde dar a conocer su trabajo que se comuniquen con nuestra productora para que puedan salir al aire en nuestro programa así que dejo la invitación hecha sí estamos con María José Correa ella es directora del proyecto Lugares de Ciencia y estamos recorriendo un poco estos últimos 150 años en que en diversas áreas Chile ha tenido que levantarse ha tenido que instalarse o reinstalarse en el caso de la ciudad de Santiago que es específicamente el proyecto que ellos diseñan y aquí hay un tema que tiene que ver con hoy día lo vemos junto es museo y la quinta normal ah claro pero porque en algún momento no es cierto este museo nacional de historia natural fue una necesidad para el estado eh lo construye y porque ahí además es un lugar donde se hace investigación junto con la con las muestras detrás de un museo hay hay un trabajo científico y lo que significó también la creación María José de la quinta normal de agricultura textualmente como como se llama en 1841 que significó esta esta quinta normal de agricultura bueno este fue uno de los espacios más significativos porque aunó una serie de de instituciones el museo llega a ese lugar después de varias décadas de de haber sido creado se creó en la década del 30 y ocupa el espacio que ocupó la exposición internacional de 1800 que se termina en 1876 eh por lo tanto viene también a simbolizar viene a unir esa relación entre industria museo patrimonio historia eh y viene a apostar por un chile que buscaba crecer e instalarse en todo ámbito eh la quinta normal fue un espacio de experimentación fue un espacio de estudios meteorológicos fue un espacio eh también que eh incorporó algunos eh temas astronómicos eh cerca de la quinta normal se encontraba o sea al lado de la quinta normal la escuela de datos y oficios donde se se levanta esta idea de educar a través de la práctica para promover a los futuros técnicos eh del país bueno técnicos entre comillas eh pero es un espacio que mezcla de una forma bien interesante eh los distintos aspectos que se están desarrollando en eso en ese tiempo eh y también implica como un límite ¿verdad? alrededor de ella vamos a ver las líneas de tranvía vamos a ver muy cerca la estación eléctrica Mapocho o sea ese va a ser un yo diría que un polo de desarrollo súper potente junto con el polo que se arma cerca de la de la estación central y en materia de salud María José también me llama mucho la atención que ustedes además le dedican un un área específica y estos dos hospitales que significaron el génesis al parecer de de lo que podríamos denominar como la asistencia sanitaria el hospital San Juan de Dios y el hospital San Borja que fueron claves en el en los inicios del desarrollo de una política de salubridad o de salud pública si nosotros lamentablemente tuvimos que optar bueno no lamentablemente porque sería denostar al al hospital de El Salvador pero tuvimos que optar por aquellos espacios de los cuales tuviéramos registros visuales por un tema editorial del sitio web por lo tanto tuvimos que dejar de lado algunos que eh tenían más trayectoria tratamos en el eje salud de mostrar distintos aspectos del desarrollo de la medicina no solamente el tema hospitalario tradicional como sería el hospital de El Salvador o San Borja eh sino que mostrar por ejemplo los sanatorios cordillera ¿no? que son sanatorios ¿verdad? que rescatan la particularidad de Chile de la región metropolitana de la cordillera de los Andes que no es algo ¿verdad? compartido por todos los espacios otros países eh estos pequeños lugares ¿verdad? que estaban situados en la montaña y que eh a los cuales la gente acudía pensando que se podía curar o de la tuberculosis o de otros males eh también nos interesó mostrar el Instituto de Higiene a mí el Instituto de Higiene es un lugar que me gusta mucho eh también es un tema que yo trabajo en mis investigaciones entonces me parece sumamente atractivo es un espacio que se crea en 1892 que viene a regular esta ciudad que así como crece y se industrializa se ensucia se ensucia y la gente las comunidades se juntan los bichos se transmiten los alimentos se falsifican se contaminan las personas se envenenan o sea son temáticas súper potentes en esa época y este espacio se construye como el espacio de control de supervisión en la chimba ¿verdad? en el sector también más sucio entre comillas de la ciudad ellos vienen a ejercer funciones de estadística de higiene generan vacunas eh hacen análisis anatómico toxicológico entonces es un espacio de investigación criminal y también de investigación de los nuevos microbios que empiezan a ser identificados en ese periodo donde se empieza a saber que las enfermedades tienen relación con estos pequeños seres microscópicos que circulan y no por mi asma o mal de ojo y otras razones yo tengo una consulta hace un momento hablaste de los trenes eh usted ha logrado determinar para los que no sabíamos que había una red de trenes en Santiago y bien específicos con lugares con estaciones bien bien puntuales por ejemplo cuáles serían eso si mira la red no la hicimos o sea no hicimos un estudio de red de trenes pero si la han mencionado si mencionamos algunos lugares y mencionamos también las estaciones eh eh bueno la estación central la que la ex estación La Mea y la estación Mapocho son las estaciones que perduran en el centro y que y que nosotros quisimos reconocer unas cumpliendo una función y otras no la estación Mapocho ya no dejó de ser estación de ferrocarril entre paréntesis hay una anécdota dicen muchos historiadores que todavía existen estos túneles que existe entre estación Mapocho y estación central la vega estación Yungay y dicen que muchas veces es como una historia una ciudad distinta y bueno nosotros tratamos cuando recién partimos el proyecto uno de los lugares bueno no tenía relación con los trenes pero eran como las cloacas de la ciudad eso era algo que nosotros queríamos rescatar hago el llamado por si alguien sabe si sabe porque muchos dicen pero en realidad no tenemos por dónde ingresar por dónde mirar si existe o no existe hay un tema de alcantarillas de agua que empieza todavía se dice que el alcantarillado del centro centro de Santiago es alto un metro y tanto y que por eso no se inunda el centro de Santiago respecto de lo que dices tú del túnel de la estación central la estación Mapocho si existe yo lo he recorrido el que pasa por ahí le llaman el tren de la muerte le llaman el tren de la muerte al que pasa por ahí porque como hay dos túneles y los vagabundos van y duermen de repente ahí en la línea y los trenes pasan y pasan y se echan como a tres ciudadanos por año y la cosa funciona hace más de 100 años se han matado más de 300 personas ahí por accidente exacto bueno María José queremos darte las gracias queremos además felicitarte y a tu equipo también por este lindo proyecto espero que esto sea como la primera pata de una serie de investigaciones que ustedes tengan que realizar hay pedazos de la historia que también nos interesa saber y como decía Verónica también en algunas regiones así que muchas gracias bienvenido y tu casa muchas gracias a ustedes también por darle espacio a estos temas y ayudarnos a difundirlos no, gracias a ti por estar con nosotros bueno una muy buena experiencia poder compartir con tanto con el equipo como con los auditores este proyecto que es un proyecto que ya lleva un año en el aire y que ha y que no hemos tenido muy buena muy buena aceptación más de 15.000 visitas y también es un proyecto que invita a a recorrer la ciudad digital y materialmente así que no, una una excelente experiencia vamos a entregarte María José este regalo es de la editorial Universidad de Chile así que para que lo disfrutes gracias y muchas gracias por haber compartido con nosotros esta entrevista ya pues te pasaron, gracias lo quiero lo quiero lo quiero mucho ay mi señor ¿cómo estáis hoy día? mi señor Don Quijote vamos avanzando y vamos a vamos bien y vamos recorriendo la campiña mira Sancho que vamos hacia los molinos de viento y que yo quiero inmortalizar este momento pero esperad me salió verso sin esfuerzo esperad un poco mi señor hay unos perros que nos están ladrando ¿qué significa esto? dejad que los perros ladren vaya oiga usted ve molinos allí a mi me han dicho que dentro de un tiempo usted va a ver otras cosas mira Sancho y lo que yo necesito es es inmortalizar este momento por favor trajiste algo con que inmortalizarlo tu celular por ejemplo eh la verdad es que no la verdad la verdad la verdad es que me lo han robado en el metro ¿y cómo voy a salir con Aldonza entonces? mi señor yo podría hacer un dibujo podría hacer una romanza podría pero ¿cómo es posible que no nos vamos a poder hacer una selfie? mi señor Aldonza lo siento es que yo tenía un solo celular y ya no tengo pero ¿cómo es posible esto? mira Sancho me vas a buscar una solución Utopia Films Chile documentales de familia rescatamos la memoria y el legado de tus ancestros e inmortalizamos la historia que hoy escribe tu familia porque cada familia es un relato de amor esfuerzo y trabajo nosotros la convertimos en una película donde el protagonista es quien más amas escríbenos a contacto arroba utopia punto cl y olé bueno y también tenemos que dar cuenta de editorial Radio Universidad de Chile que le ha entregado nuestra invitada María José un hermoso texto ahí lo tenemos ¿no cierto? justamente para compartirlo son más de 40 publicaciones Verónica, Marco, Mónica que tienen nuestra editorial de Radio Universidad de Chile así que los invitamos a compartir el texto de hoy es relatos y apuntes de Cristian Cierro Correa y has quedado gallego y has quedado gallego y es hora de respetarnos y se me ha pegado el acento y es que yo lo quiero yo lo quiero hemos dejado febrero y nos empezamos a encaramar en marzo así es así que nos encontramos el próximo viernes a eso las 20 horas con nuestros invitados y nuestras invitadas gracias a todos chau chau nos encontramos el próximo viernes adios chau Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad Grupo Impulso Enfrentando los desafíos del siglo XXI para entregar herramientas y competencias a los nuevos líderes del cambio Grupo Impulso Aportando a las relaciones laborales de la organización moderna Visitenos en grupoimpulso.cl Contactos al 2269-64785